Coyahuasi y la Universidad Adolfo Ibáñez dieron por terminada la tercera versión del Diplomado Desarrollo de Habilidades Gerenciales Aplicadas a la Industria Minera 2009, desarrollado especialmente para supervisores y ejecutivos de la compañía. En la ceremonia de cierre se realizó la presentación final de los proyectos aplicados a la empresa, donde el jurado compuesto por John Evans, presidente ejecutivo, cuatro vicepresidentes y Alejandro Opitz, director ejecutivo de programas corporativos de la Universidad Adolfo Ibáñez, dirimió a favor del grupo integrado por Osvaldo Galvez, Álvaro Olivares, Esteban Alvarado y Juan José Muñoz, con el proyecto Coyahuasi Siempre Transparente, iniciativa que busca incrementar la imagen de la compañía a través del fortalecimiento de la transparencia de sus actividades. Estamos súper contentos, la verdad. El proyecto nos gusta harto. Es un proyecto que nació como una cosa muy pequeña y que se fue desarrollando con el tiempo hasta llegar a un proyecto que nosotros consideramos súper ambicioso. Es una apuesta fuerte que le estamos proponiendo a la empresa y estamos súper contentos de que la empresa nos haya entendido y haya recogido la necesidad que tenemos de ir avanzando e ir comenzando a preparar los cambios que se vienen en el entorno como hay el tema justamente de la transparencia en la gestión. La gran calidad de los proyectos presentados hizo que el jurado decidiera otorgar dos menciones honrosas y patrocinio a cada iniciativa. Es así como el proyecto denominado Propuesta para Mejorar la Gestión en las Relaciones Cliente-Proveedor, en las Gerencias Mina y Mantención Mina, se adjudicó el reconocimiento al proyecto más innovador. Mientras que la iniciativa Sistema de Ordenamiento de Ingreso de Camiones de Materias Primas a Faena Coyahuasi obtuvo la distinción al mejor desarrollo de equipo, mientras que los tres proyectos restantes contarán con ayuda para que en el futuro puedan ser ejecutados en beneficio de la compañía. El mayor significado a mi juicio es que todos de una u otra forma van a ser implementados, algunos en una primera etapa, otros en una segunda etapa. Y por otro lado el restricto compromiso que como máximo ejecutivo de la compañía tenemos, y es por ello que a cada uno de esos proyectos se le asignó un sponsor del comité ejecutivo, quienes tendrán la responsabilidad de poder llevar adelante estas iniciativas. De esta forma y antes de finalizar la actividad, cada participante recibió su diploma y un presente que testimonia el egreso con éxito del diplomado.